Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz fiesta de Santiago Apóstol. Hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús está hablando sobre un cáliz, sobre su cáliz. Pero, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando sobre su cáliz? Eso es lo que dice a Santiago, el santo, quien estamos celebrando hoy, y su hermano Juan. Jesús dice, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestan, sí, podemos. Y Jesús les dice, beberán mi cáliz. Ok, si vamos a entender lo que Jesús está diciendo con esas palabras, hay que recordar lo que va a pasar en el momento de su agonía en el huerto, la noche antes de su crucifixión. Jesús está en este huerto orando al Padre, hablando con Dios, el Padre, y en un momento Jesús dice, Padre, deja este cáliz pasar de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, al fin del día, cuando Jesús habla sobre su cáliz, Él está hablando sobre la voluntad del Padre. Y uno que se bebe de este cáliz, acepta la voluntad del Padre, de Dios Padre, en todo. Pero con Jesucristo, Él está hablando específicamente sobre su pasión y su dolor, su sufrimiento, ¿no? A Calvario. Entonces, cuando Jesús está hablando con Santiago y Juan sobre su cáliz, Él está diciendo básicamente, Juan y Santiago, ¿ustedes están listos a sufrir? ¿Están listos a entrar en el sufrimiento que es la realidad por un discípulo verdadero de mí? Y creo que ellos no estaban pensando en eso cuando contestaron a Jesús, Sí, podemos. No, ellos están pensando en la gloria aquí, en la tierra, en este mundo. Sobre un cáliz con joyas, no. Ellos están pensando en eso. Pero Jesús no. Está pensando en algo muy diferente. No en la gloria aquí en la tierra, pero la gloria en el cielo. Y el pasaje a esa gloria es la cruz, el sufrimiento, la pasión. Sabemos que Santiago cambia. Al fin de su vida, él muere por la fe. En hecho, él fue el primer apóstol a dar su vida por Jesús, la iglesia y el evangelio. Entonces, él fue purificado de sus intenciones imperfectos. Y nosotros también. Hay que purificar nuestras intenciones también. Si vamos a seguir al Señor, hay que ser listos a sufrir. A entrar en la pasión de Jesucristo. A manifestar su pasión en nuestras vidas. Esa semana también estamos celebrando la Semana de Planificación Familiar Natural. Es una semana a regocijar en el hecho que Dios tiene un plan para la sexualidad. El sexo entre un hombre y una mujer unidos en el matrimonio. El sexo expresa su amor total y también es la manera en que los esposos cooperan con Dios a traer vida nueva a este mundo. Pero para muchas parejas, ellos piensan que el plan de Dios para la sexualidad es nada más que una cruz. Es una cruz. Sufrimiento. Pero, hermanos, si entramos en la cruz, si recibimos y aceptamos la voluntad de Dios en todo, especialmente en este detalle de la sexualidad, vamos a encontrar paz. Vamos a encontrar vida. No puedo hablar mucho sobre eso, pero simplemente quiero mencionar la planificación familiar natural. Si no saben mucho sobre eso, deben buscarlo por internet y aprender más sobre ese método para esposos que están de acuerdo con la voluntad de Dios en todo eso. Es un método que da vida. Entonces, simplemente quería mencionar eso. Madre María, ayúdanos a aceptar el cáliz del Señor en todo, incluso en esa área de la sexualidad y los hijos y la familia y el matrimonio.